Supuestamente lo que estamos grabando, ¿sabes? Hey, buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de LoL, en este caso estamos con Schneider Hola Maestro G, yo voy con Shin, que es un personaje nuevo, no sé cómo mira, me van a partir el cacas, pero bueno Brand, Fuego Espiritual, Vine y Warwick, Schneider, di tú los otros Tenemos a la Poppy Guardiana Estelar, tenemos un Garen, una Alistar, un Galio y una Tristar ¿Sabes que es la primera vez que juego contra una Alistar, no? No es un personaje que se elija, que se elija mucho, ¡Hala, el auto! Madre mía, se acaba de chocar a menos de tres cuadras de distancia un auto que creo que quedó hecho polvo, macho ¿Qué voy a ir a ayudarlo? Esta ciudad, cada dos por tres Dios, me quiero mudar, Schneider, cada dos por tres hay heridos, muertos, desolación ¿Y sabes que si te mudas se acaba el bloc, no? ¿Se acaba el qué? El bloc ¿Por qué no hay bloc allá? Acá no ¿Eh? ¿No hay bloc en todos lados? No Creo que solamente hay en Argentina Porque es que eso creo que es una vía china No, ¿qué va a ser China, Schneider? ¿Cómo va a ser el bloc chino? Si lo compro hasta en las estaciones de servicio La Shinx, la Poppy Estelar, como que no va muy allá, ¿no? Me cayó una papa Y la va a buscar para comerse Nada, chicos, es Schneider La Poppy Guardián Estelar, no, ¿no? Ah, sí, ahí va ¡Mira, mira, mira cómo suben esos números! ¿Para qué hable? Vale ¿Qué es lo bueno de este equipo, Schneider? Que tenemos un Warwick Que no dudan a partir la madre No, no Porque el Garen es el único que puede tener problemas, creo yo Después Ah, cierto que está Tristana Bueno Esa tipa es fácil de comprarle cosas Y es fácil de levelearla ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso, chaval! El tema es que creo que va a haber un team Tristana Poppy Que la va a romper Tristana Poppy Hasta suena bien Ah, por cierto Schneider Hashtag por favor que Schneider se cambie ese logotipo Por el amor de Dios Eh, no Hasta que no me toque otro logotipo en una cápsula No me lo cambié Ah, por cierto La última clápsula la abrí, ¿no? Sí, la abrí Me encanta como la Poppy se le quedó la conexión ahí Deberías hacer un unboxing de cápsulas cada vez que vayas subiendo de leve Sí, claro O sea, guardarlas No abrirlas ¿Y qué? ¿Hasta nivel 10 hago? Hasta que tengas por unas 4 o 5 ¿Y qué hago? Ya, ya, ya Ay Dios, mira lo que me tocó Sí, sí, sí Ah Y después que la gente se entere lastimosamente de que vendo todo por esencias Y yo no te vuelvo a pedir No te vuelvo a dar ideas Te vayas a cagar, ojalá Ya empezamos con la mana conexión al principio Muy bien, Snyder Te felicito Algo me dice Algo me dice que me están mandando mid No sé por qué Algo me dice Este personaje se le velea igual que Tristana, Snyder ¿Snyder? ¿Viste? Va mejor la conexión en Skype que desde tu ordenador Está bastante entretenido Eh, wow, wow, eh Uy, 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 uy Bueno, ya se me fue el miedo que le tenía el personaje Hola ¿Quién me había dicho que tiene un castillo presentado? Vale, ¿Y este? Hola Vale, Nether, ¿cómo vas tú? Hay más o menos, pero bueno Bailar juntados es bailar Igual que bailar mal Ah, que este personaje tiene que recargar Vamos a perder la partidita ¿Por qué? No, no Hay una Popin y un Garen en top Tristana y el Rhinoceronte en ADC Y un Garen en Nether no es un Rhinoceronte Respeta su especie Es un pinche, ¿cómo se llamaba esa cosa? Pinotauro No, tampoco es un toro Minotauro Sí, Minotauro puede ser Ah, mira Al final este tipo tiene habilidades interesantes Me revienta el Galio, Nether ¿Y qué me comentas del Warwick? Se lo están reventando a él ¿Está fuerte? No, pero yo creo que lo van a reventar No quito ni un rabo de daño No quito ni un rabo de daño Ahí en Nether Ahí en Nether Florcita Me van a matar Qué bien Así empezamos, ¿eh? Hola Uy, no me la pegó No me la pega ¡Hala! Y el Warwick me deja vendido Felicidades Yo no sé cómo hice eso La próxima voy a copiar a esa jugada Para que vuelva a gozar Hola, qué Warwick ¿Puedo preguntar qué es el Warwick aquí? Sacando mis minions Cabrón ¿No deberías baquear tú? Sí, sí Me estaba fijando que justo eso necesito Bueno Acostar los dos ¿A que se hace una doble clínica? Hola Hola En serio En serio me están contando ustedes esos dos Ahí alpin, ahí alpin, ahí alpin No sé cómo Ay 5.000 Ah, qué rico Hola, hola Ay, qué rico Ay, qué rico Segundo Ey, es Nether Que esto me está saliendo a cuenta Eso de atraerlo Creo que ya morí No, sigue vivo Según esto sigue vivo, ¿eh? Es Nether, ya se cansaron de intentar Ahí está, hombre Vamos ¿Puedo preguntar por qué el Warwick me está robando minions Encima de forma tan descarada? Galio 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 A mí ya que me maten porque me da lo mismo Eh, Nether, sabes que me marqué skills de pura torreta, ¿no? Ahí viene el Galio Hola Galio Hola Galio ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Un agruzo Vale, voy a ver si emboco Hola Me emboco Bueno Está bien Eh, yo lo había pedido, ¿no? ¿No? Sí Sí Nether, este tiene las mismas compras que Tristana Y es, eh, es la puta hostia Mmm, a mí nunca me tocó comprar fotos de rapidez, así que no es lo mismo que Tristar Bueno, es casi lo mismo, o sea, tiene el rifle para aumentar la velocidad del tiro, la sanguinaria Es, es prácticamente el mismo bicho, Nacho Bueno, sin contar Vale Eh, estas cosas, ¿verdad? El Warwick creo que se las juega como mucho No, en serio Fin Me encantan estas habilidades de Nether Un agruzo Un agruzo Ah, tengo... Tengo ulti Toma ¿Qué hago con la ulti? Ah, vale Por favor Pink, baja, te lo pido Déjame jugar Déjame jugar Es rosa en inglés Ay Bailar pegados es bailar Igual que bailar mal Como los delfines ¿Cómo saben que los delfines bailan mal? Yo que sé, yo no pregunto, ya a esta altura Mira, como se las juega el Garen Toma Garen Toma Garen Ven aquí Garen, eso Garen Uno más, vamos Vamos que tú puedes Garen Ven aquí Ven aquí Ven aquí No corras Garen No corras Garen No corras, listo Me cargue al Garen Y no puedo irme No puedo escaparme No puedo escaparme No puedo escaparme No puedo escaparme Uy Gracias Un agruzo Un agruzo Pin, 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 pin Pin Eh, voy nivel 7, Nether, ¿cómo vas tú? Puto Warwick de mía Bueno Ya veo, ya veo Cuéntame más Un nuevo compañero tanto Ay Bueno Eh, me está empezando a tocar un poquito Los pendejos Como los espines Pi, 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 pi Sublime 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 ¿Te quedas sin mana? Muy rápido ¿O es que lo estás desperdiciando? ¿Qué desperdiciando? Eh, Nether, llevo 4 kills ¿Qué es que no has baqueado? ¿Qué chingada? Una vez No, ni siquiera ha baqueado Me ha matado Y me he dejado matar para poder volver para atrás Que es lo gracioso de esto Eh, ¿y yo qué hago? El centro del escenario Bueno Sigo con lo mío ¿Qué, qué? Ah, mira Puedo hacer una de estas Vengo para acá, Galio Bueno Yo, yo me vuelvo No sé ni para qué intervengo Si, ellos ya tienen la vida solucionada Uyyy Ven aquí, Galio Ven aquí Toma Toma Mominita Me da risa porque No he baqueado de una sola vez, ¿sabes? Al final Al final Yo que criticaba tanto a este personaje Alguien me escribió por el Discord Pero a saber quién conoce Pero a saber quién conoce Alguien me escribió por el Discord Pero a saber quién conoce Ay, que me lo cargue yo otra vez Ay, qué voy El Warwick es medio tonto, ¿no? Tontorrón, Warwick ¡Ping! 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 ¡Mirá! ¡Mirá! Lo va a reventar Ay, lo más patético que hay en este mundo ¿En serio? ¿Por qué? Barra Logging Sagitario ¿Cómo? No, Sagitario ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te suena? ¿Tengo que borrar un directo? Barra Logging Sagitario Esa no es entera la contraseña, le falta algo Pero bueno Ay, qué lindo gruso me acaba de dar Es que no me llegas a matar, cabrón Mira aquí Igual los dos juntos, sí, ¿sabes? Realmente pide Realmente pide que te cambien la contraseña Venga, venga, venga ¿No la mate? Tengo espada Espada, espada, velocidad de ataque y probabilidad de golpe crítico Y En ataque Comprar Me hago Me hago CP en cuanto reaparezca Eh, me van a dejar la torre Yo que también iba Ese es mi Garen, como lo quiero Vamos Pues que me regaló una Kena Hay que agradecer Yo soy amable ¿Qué? No, 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 no ¿El gallo lo dejó escapar? ¿O simplemente está jugando a las escondidas ¿Tengo un gallo jugador de escondidas? ¿Snedder? Uy, la Ay, Dios mío, la flash Ay, Dios mío Para, para, para Ay, la filita Me encanta la fila Pim Eh, ¿cuantos minions voy a negrar? Ala, uno brusos, viene el Garen Pim Ay, 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 ay Pero que se mueve la Poppy Pero que le hicieron Estamos jugando con ella A esa escondida, sabes Pim Pim Bueno, ya era hora De que me matara alguien Eh, aumente la velocidad de ataque No se en cuanto, pero lo aumente ¿Cómo vas tú a negrar? No importa, tengo Warwick ¿Cómo vas? ¿Muerto? En serio me... Te va a matar una Poppy Vamos, es nether ulti, es nether ulti Es que no le quito nada, no le quito nada ¿Y por qué está tan leveleada? Mira, mira, mira No le quito nada ¿Y por qué está tan leveleada la Poppy? ¿La Poppy? Si me permites la... La ironía Yo te dije, Snyder De que no te la jugaras con los minions Eh... ¿El Warwick este es tonto o se hace, macho? Bueno Bueno, el gano El gano me está... Y va... Ahí, a tope, macho Y me deja todo vendido el Warwick, macho No me lo creo eh Uy, 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 una bruza Y vuelve el Warwick para matarlo No, no me lo puedo creer ¿Qué tipo miserias? Toma, cómetela enterita Si quieres, cómetela enterita Si quieres, cómetela enterita Ya vengo ¿Ve? Tranquilo Toma El Warwick se quedó con la gana Y una torreta también Que le da A orillitas del canal Cuando llega la mañana Sale asomando la popi Que fuerte que está esa chica Hola Nether Hola Nether No me contaste que estaba tan fuerte eh Igual me caso eh Salgo de aquí y me caso Con la popi Ahí está Eh, entre la popi Que tiene el martillo ese que revienta Ah, mira Justo de eso está hablando Hola La revienta Nether Vamos que la revienta La eficaz La eficaz Es una arma Ahí están Hasta aquí Ti 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 Dam Damage Damage Bueno, eh Tenemos al Garen Que está aquí actuando Una obra de teatro bastante En serio Donde me lo quite ¿Qué? Uy Spin 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 Y ahí el Warwick Se marcó la suya ¿Sabe? No podía ser menos el Warwick Di que sí Ah, te quitó el bestia Es, 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 es Es una bestia quitando piece Quitando y mandando hacer Ven aquí, no tengas miedo ¿Qué? Cabrón ¿Qué ve? ¿Moriste? Te la he amado, yo te ayudo ¿Qué? ¿Estás aquí? Sí, estás aquí Cuidado con el Dalio Está un poquito fuerte Se acaba de liquidar con la torreta Que me costó un huevo, eh ¡Vamos! Un abruzo ¡Vamos! 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 ¡Ayuda! No tengo ulti, eh No tengo ni habilidad No tengo ni maná Tranquilo Yo me arriesgo por Bájame esa torreta por lo menos No, vete la mano No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Vete la mano, por favor, vete, vete ¿Que me estás diciendo que me está persiguiendo un bicho de nivel 8? Si me lo estás diciendo Vete, por favor, vete, vete Lo que más quieras por tu TARDIS Por tu prima Por de todo ¡Ah, sí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uno brusos! ¡Mira quién está aquí en Nether! ¡La señorita brusos! ¡Hola señorita brusos! ¡Adiós señorita brusos! Wouw Como me trapo en el aire ALAAA ALAAA, que agarre mal el miner, que agarre mal, que agarre mal Que no era el camino Hay como que se me cerre el camino ahí macho Ay Dios mio Que yo dije, ¿Aquí parés? Ola y esto ¿El mapa era así? ¿Era así el mapa? le tengo que comprar esto y esto chicos, y esto que es? 80 en ataque, duplica probabilidad de operación es nether? si es nether, es nether ahi volvio, vamos 3, 2, 1, me la voy a jugar a venir aquí, no se porque, porque creo que mid van bien mid van bien, mid van a lo suyo me hago escape primero que es muricido? que es muricido? que es muricido? no se que es muricido, oh no, me he muricido mm es la forma retarded de decir me he muerto ala, y se pone detras de mi y me la anula bueno, 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 adios snether, me vienes a ayudar un poquito please? estoy muerto y yo, macho? ala, que tiene esta chica? que hubiera sido, es que eres tonto, es que eres tonto mando cualquier se va, se va, se va, se va, se va, se va porque se va? déjala ir yo no la voy a dejar ir, soy nivel, nivel obruso me encanta, me encanta mi conexión 1A, 1A, 1A 1A, 1A, 1B, mira esto snether uy, uy, uy señorita que pasa, que pasa, tiene un poquito de miedo me dicen bueno, un poquito es decir bastante ay, como me gusta molestar a la Poppy re molesto el tipo uy, 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 uy ven, ven, uy, uy, uy como lo esquivo, como lo esquivo, como lo esquivo jajaja ala si, si, uy gracias señor le van todos ala como me hizo volar dios noo brad el garen se acaba de tirar se esta tirando la torreta de mide yo no quiero decir nada pero ah menos mal ah dice ah no se dio patrola uy el galio adios galio que te vaya bien una brucia creo que te voy a dejar un momentico solo la mas bueno esta bien voy a saludar velocidad de ataque velocidad de ataque velocidad de ataque o filo de tome velocidad de ataque ala pero tengo para comprar esto tambien a ver y si la vendo oh bueno ya fue a ver como vamos eehh Uy, uy, vale A la pobrecita la Poppy, o el Galio Vale, vale, ¿dónde está el Galio? Ahí está el Galio, hola señor Galio, hola Bueno, 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 bueno Ay, 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 ay ay, 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 ay ¿De dónde me metí? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Ah, derribaron una torreta y los otros niños están a punto Ay, que interesante Toma Minion que se va a comer la torreta, a ver si el Garren alcanza, alcanzará, alcanzará, no alcanzó. Que cosas no hay Garren. Y toma, Galio Dios, y yo ya sé a donde me voy a teletransportar. Chasis, 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 chasis. Si. No repare, ah, vale, 3, 2, 1... Shun. Shush. Vale, la torreta, pin, pin... Hala, que velocidad de ataque, eh. Pin, 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 vale. Opa, que haces la golpe aquí. Vale. Como te voy a joder a ti, niña. Bueno. Es una forma de decir, ¿sabes? ¡Oh, lo, lo que se me viene! Bueno, dentro de todo, una ayudita. Vale. No, sí, está bien. Eh, daño de ataque, y 55 de daño de ataque. Esta quiero. Esta, sí. ¿Y esta espada? ¿Para qué quieren esta espada? Vale. Igual es restarme poder de ataque, pero bueno. A ver si me puedo comprar. Es, es tontería. Bueno, chicos. Va bien la partida, eh. Snedder, Snedder, está abajo. Y... Hay un pequeño problema aquí abajo. No sé si se dieron cuenta, chicos. ¿Podrían, por favor? Gracias. Bueno. Es... Es una forma de decir. Snedder ha abandonado la partida. Muy bien. Snedder ha vuelto a la partida. Sin ni siquiera estar Snedder jugando. Eh. Vale. Listo. Pin, 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 pin. Pin. Y ganando moneditas. Ahí. Pin, pin. Listo. Están reventando al galio cosa mala. Van a reventar una torreta. Ya me lo estaba viendo. Ay dios. Muy bien. Muy bien. Por... Jugar. A no tener que hacer nada. Pin. Pin. Vale. Es que no puedo curar mucho más aquí. Creo que me van a matar unos minis. No, es que... Lo que pasa... A veces pienso que son tanta cantidad. Pero... Me olvido que son minis. Pin. Pin, pin, pin. Y no veas como pegan los míos. O ahora, eh. No sé que está pasando. Son un poquito fuertes. Me cuentan. Vale. Eh... No, no. Popi, no. Popi, no. Popi, no. Popi, no. Popi, no. Popi, no. Y el botón equivocado. Muy equivocado el botón. Impresionante, eh. Impresionante. Impresionante. Es nether a su bola, eh. Si, es nether. Es nether. Es nether está teniendo sus propias batallas personales, creo yo, en este ejercicio instante. Vale. 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 Mmm... Esto va mal. Son tres jugando ahora. Y el es nether, el es nether... Bailando. Hola. Warwick, por favor, presta atención al mapa. ¿Qué es el Warwick? Eh... No tengo teletransporte. Ay, no llego. No llego. La reventan. La reventan, la reventan, la reventan. A ver si puedo. Vale. No llego. Era bastante obvio. Vale. Vale. Y eso también. Joder. El Alistar... El Alistar no es el señor más inteligente que digamos, ¿eh? Bueno, y ese tampoco. Y el Warwick tampoco. Dicho sea de paso. Y el Minions, el Mid, que no me lo puedo creer. Impresionante, ¿eh? Impresionante forma de perder una partida. No me lo puedo creer. Si perdemos esta, chicos... Le voy a dar una brusa a Schneider. Y vaquea. Decir que la torreta es lo más fuerte que hay. Ay, Dios. Yo tengo que dejar de jugar medio a lo tonto, porque si no... Otro 20% de velocidad de movimiento durante 6 segundos. 45, vale. 6 segundos es bastante en este juego. 2, 1, 0. Listo, subiendo. Voy a reventar Minions... Ah, vale. ¿Quieren cargarse? Sí, sí, claro. Ustedes vayan tranquilos, chicos. Cuando termine de ser... ¿Qué sé yo? Vale, voy a ir a ayudarla. ¿Por qué? Vale, Dalio. Vale, voy a hacer una... Vale, a Valaristar también. Bien. Déjame tirar de atrás. Bien. Vale, voy a tratar de... Vale. Qué justo, macho. Necesito una habilidad buena, ¿eh? El Garen, el Garen, el Garen. Muy bien. Muy bien. Y están yendo todos a por el Garen, ¿eh? Ven aquí, Garen. Ven aquí. Bien. Excelente. Vale. Estamos como muy duros el Garen, ¿no? Vale. Vale, listo. Y Minions ya no hay. ¿Listo? Eh, despejado. Ni que fuese tan difícil. Vale. Eso sí, tengo una vida que da lastrema. El Brand se va a cargar y está torreta. Si nosotros seguimos bien por este lado, nos vamos a cargar la de Top. Que para ellos es... Vale. Se acaban de tirar el Dragón, no me parece bien. El Nether Basula, ¿no? Sí, el Nether Basula. Vale. No pasa nada aquí. Tenemos que ir a ayudar al Brand. Todos juntitos y haciendo buena letra. ¡Hala! El Gario me agarró a mí. Joder, los tres. Los tres. Dios. ¡Hala! No les alcanza los pies para correr a estos tipos. Se marcan el exterminio, ¿eh? No me voy a poder agarrar. Adiós Warwick. ¡Hala Warwick! ¡Vamos que te salvas compañero! ¡Corre Warwick! ¡Corre! Bueno. Bastante interesante. ¡Sneider, ¿sneider estás? ¿Sneider? ¡Hola, Sneider! ¡Bien, Sneider! ¡Bien, bien, bien, bien! No me puedo creer. ¡Qué grande el Sneider, macho! ¡Qué grande el Sneider! ¿Nos salva? ¿Nos salva la partida? ¡Ah, bueno, hasta ahí! ¡Corre, Sneider! ¡Corre, corre! ¡Corre como no corriste nunca en tu vida! ¡Ya vamos para allá, Sneider! ¡Vamos todos para allá! ¡Baja! ¿Sneider? Ya no debe estar más. ¡Loco, no se suiciden! Vale. ¡Vara allá! ¡Baja! Si le invoco una... Al borde. No me lo pongo. ¡A muerto, Sneider! ¡Hola, Sneider! ¿Todo bien? ¡Qué bien que le hiciste, macho! Yo no me podía creer que hubiese revivido después de tanto tiempo, ¿sabes? ¡A vos, he aquí! ¡Eres como The Walking Dead, ¿sabes? The Walking Dead con zombies muy moribundos, pero... The Walking Dead, al fin. Vamos equipo, equipo. La ganamos, la ganamos. Aunque sea nivel 10, nivel 10. ¡Bueno, bueno, 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 bueno. Y Colt, vayanse. Otra vez en serio, manajar solo. Vamos Warby, tú puedes. Vamos coño que tú puedes. Vamos Warby, corre, corre. ¿Cómo no has ocurrido en tu vida, perra? Dios. Daño de ataque. Ehh, penetración de armadura, bueno. Esto penetra. Voy a comprar algo con un poquito más de daño de ataque, si me lo permita. No, después no me lo va a permitir. ¿Qué juego? Hola, Snid. Nunca he visto... ¿Te dieron un golpe o...? ¿Te dieron un golpe o...? Hola, adiós, torreta. No me lo pude creer. No, Warwick, Warwick, ¿qué haces ahí abajo? Warwick, 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 Warwick. Me cago en un todo, Warwick. ¿Qué cabrón? Dice el tipo, no, yo no me meto ahí, no se mete. No, no creas que te agradezca un poquito más fácil. No, no, no. El tipo no se mete y no se mete. Vale, tengo esto para ustedes. Tengo. Bueno, me la parten, 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 me la parten. No me la parten, me la destrozaron. Bastante importante. ¡Vamos, Nether! Eso, cualquier tecla mejor que nada. ¡Ay, hijo de puta! Vámonos... ¡Worpwick, date vuelta y pégale! Espera. Uno menos... Nooo, el pin, men, el pin, el pin. Vale, listo. Uno menos... ¡Vau! ¿Se marcaron un exterminio? No, le falta uno ¿Quién le falta? Pero que no me va el internet, coño Le falta la tristana, ¿dónde está la tristana? Vaya uno a saber Y acaban de ganar el bicho, ¿no? Sí, maldito bicho, macho Contra-ataque ¡Al ataque! Contra-ataque, ahí viene el Garen Ahí viene el Garen 6 a 7, 6 a 7 de torretas Ok, ya tenemos una torreta de más nosotras No, ah sí, mira Bueno, la que hay aquí armada de minions es nether Me voy a poner fino en monedas Si, si no fuese un poquito menos al lado de los minions Vale Vale, voy para allá A ver si lo puedo pegar A ver si lo puedo pegar Imposible que a Karen lo cojan a ustedes y lo llenan el trigo No me lo puedo creer Bueno, Galio Bueno, Galio No me lo creo No me lo creo Hola señores minions, ¿todo bien? Jejeje Hola Aparecí Me extrañaron señoras Hola señora Vamos la torreta Vamos la torreta Pájense la minions Por lo que más quieran Vale Eh, ¿qué le dijiste a los minions por cierto? Yvanix Para que me llame ¿Verdad? Eh, porque ahora me están llamando Ahora me están escribiendo Por tu lado y todo La mao muestra su clave Tuvo que ver nada yo ¿Pero por qué me mete a mí? Porque tú eres el que está presente Esnether siempre presente Eso hace ver como se ha dicho Detentamos hasta que Regener Regener Eh, regeneramos individuales Y deja de pelear ¿Cómo que deja de pelear? Deje de pisar cuartil Que te deje de tirar al bloqueo Yo bajando torretas y la otra vez que deje de suicidarse Si, si Hola Me encontré con alguien Esnether, mira Se llamaba Galio Y Poppy Y Alistar Es decir que no me encontré en mi suegra Por ahí también Hola Ahorita salió una skinnade de la viejita Y con la chancla Se grita No me pegue Me empaquei mi hijo Te la voy a devolver todas Ahí está, volví El Wargo no sabe como jugarse la más eh Me encanta este Wargo Vamos allí 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 Te mató, no? Está ahí? No? Vamos la Poppy Vamos la Poppy Vamos la Poppy Vamos contra la Poppy Todos contra la Poppy Vamos todos contra Poppy Todos contra Poppy Ataque Poppy Eso! Cállate la más que tú estás muerto cabrón Y pensar que estabas vivo Todos contra la Poppy Ataque Poppy Muerte la Poppy Muerte Eso Muy bien Así me gusta Asesina a tu cuádruple Y nos bajamos una torreta Por tontos Ojo El inhibidor que? Ah, ya me apareció Oh no, lo que hay aquí armado es nether Tin 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 Phong Dragon se lo hicieron? Si, se lo hicieron hace rato 늘 Esio, yo ilegre Yo estaba yendo a ser Dragón Y ya se lo habían hecho Ya es Ứ Necesitas ayuda? Son minions de n- no Por mi desde Bueno, esperate, te respaldo por si las moscas, a ver Si no me bloquean los minions Vamos Snedder, me revientan los minions Snedder que tu necesitas Joder, espera que yo voy detrás de ti, porque tengo la ulti Y si me tocan usando la ulti... Ah, que la Tristana es la de acá ¿Cómo? Ah si, ya, ya hace rato Vale, vamos Snedder, vamos Snedder, espera los minions Snedder que te veo, te veo, te veo, te veo, te veo cabecita Vale, una menos Snedlao, ye 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 Me han pulminado de una forma que te caes Y a mi no Yo por lo menos dure un poquito mas Dure un poquito menos de vergüenza a mi Bueno, bueno, como que te estas pasando todo de mala onda, no? ¿Mala onda yo? Me sume 55 más 55 de daño de ataque, más 40 de daño de ataque, más 30 de velocidad de ataque, golpe crítico y velocidad de movimiento Hey, todavía me falta comprar algo Que no se que va a hacer Ahí va, correta ¿La tiraron? La tiraron así con esta voz de macho que te hablo La han tirado Me vuelvas a hablar con esa voz Bueno, 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 bueno Que estamos en Youtube Que me olvido Abruzo Hala, pobre Warwick Estaba nadando la connection Warwick Zigzag Zigzag Warwick Zigzag Zigzag Estoy muy bien Jajaja 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 Vale Lo bueno Que los minions se cargan Lo que no esta escrito Eh... ¿A donde voy? Voy a hacer lo del improvisado Y me voy a venir aquí abajo Porque veo que... Vale Vale, viene Garen Tin Vale... Le pegue, eh Un poquito mas de velocidad de movimiento Adios Poppy ¡Bueno! ¡Bueno! Ostras, lo de velocidad movimiento que tengo Eh, minions, a mi No 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 El botón equivocado Ai que vergüenza esto 10 de poder de habilidad de golpe crítico 12 velocidad de ataque Me la voy a jugar Che, y si de pronto me tiro los dos inhibidores que quedan, así de risas No, es que ya no importan los inhibidores, la moda Lo que importa ya son torretas de metric, ya A pastar Pero yo igual la veo bastante difícil, que ahí hay un par nivel 18 Ese es el problema Que yo ya casi estoy por llegar, pero... Ah no, si nosotros también tenemos nivel... ¿Y qué se compraron estos chicos para andar normal? Nivel 18? Yo soy nivel 14, y eso No, tú no hablas, en el... Yo no hablas, en el... Tú no hablas, en el... 2, 1, 0 Es que es tonto Ay, lo amabas esto Yo pensaba que era el Prado o algo así ¿Quién? Nada, 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 subió el pin, subió el pin, subió el pin Subió el pin, soy invencible Se escucha de atrás, lo requeman a fuego lento Ahí voy, padre Suerte, neidre Me voy a tirar los inhibidores El brando, adiós Mis clientes No me lo creo No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Un invocador ha abandonado la paz No sigo es Nidder es en el video de no sigo Snider no sigo, Snider no sigo, Snider no sigo, 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 no